El soñar en Perón, el futuro sin dirección de cumpleaños al sol Este barco sin patrón me perderá las trampas Venga adelante de nuevo, venga aquí con un nuevo año No estaré en tu canción, en la chica de mayonesa que no sabe hacer reír El seronero de ti, de aquellos que atentúan en la soledad Soy a tuya, el de vos, a tuya de resucitar El seronero de ti, de aquellos que atentúan en la soledad El seronero de ti, de aquellos que atentúan en la soledad El soñar en Perón, el futuro sin dirección de cumpleaños al sol El seronero de ti, de aquellos que atentúan en la soledad El seronero de ti, de aquellos que atentúan en la soledad Algo ya, sé que no es que es el final, es el final, es el final, es el final. Algo ya, sé que no es el final. Algo ya, sé que no es el final. Algo ya, estoy algo ya, en el final. Algo ya, sé que no es el final. Algo ya, sé que no es el final.